Mi nombre es Daniela Palomo, del grado 11, y hoy les vengo a hablar sobre Emilio Lledo, un filósofo de la lengua española. El día de hoy hablaremos sobre Emilio Lledo. Conoceremos sobre su biografía, sus aportes y sus pensamientos. Emilio Lledo nació en Sevilla en 1927, estudió en Madrid y en Heidenberg, teniendo a Karl Lowit como uno de sus profesores. Emilio, considerado uno de los mayores pensadores españoles del siglo XX, es un filósofo el cual es autor de algunos libros esenciales del pensamiento actual español, como Memoria de Logos, El Surco del Tiempo, Lenguaje e Historia o Memoria de la Ética, con los cuales recibió en 2014 el Premio Nacional de las Letras y en 2015 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Es también miembro de la Real Academia Española, pero antes de esto fue catedrático de filosofía en la Universidad de La Laguna y en la Universidad de Barcelona. Luego fue catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con sede en Madrid, y entre sus distinciones está el Premio Alexander von Hublot y el Premio Nacional de Ensayos. El sufrimiento y el dolor, en definitiva, fue lo que lo acercaron a la filosofía, pues vivió la Guerra Civil Española cuando apenas era un niño. Este acontecimiento quedó grabado para siempre en su memoria, con el cual crea pensamientos como lo es. Los seres humanos no pueden tener esta disposición, esta preparación para matar, esta violencia, este fanatismo, esta feroz ignorancia. Emilio Lledo se detró sus intereses filosóficos en el problema del lenguaje, pues además de escribir libros importantes, entendió el lenguaje como el exclusivo medio que lleva al hombre a filosofar, y defendió la teoría de que el pensar siempre se hace a través del lenguaje, un modo de instalarse del ser humano en el mundo. La muerte también es bastante importante en su filosofía, debido al acontecimiento que vivió de niño, el cual aporta a su pensamiento esperanza. Pues en muchas ocasiones, Emilio Lledo ha mostrado con esta característica su filosofía. Un ejemplo de esto fue cuando dijo, Tengo ya una cierta edad, y no he vivido una vida fácil, y nunca se me ha agotado la idea de que la fuerza del amor, de la generosidad, es mucho más potente que el mal. El día que renunciemos a esta lucha de creer en estos ideales, ya no merecerá la pena vivir. Emilio además de mostrar esperanza en sí mismo, también muestra esperanza en la humanidad. Emilio incorpora también a su filosofía temas del mundo actual, como lo son la educación, la globalización y los conflictos sociales que tiene el mundo. Gracias. 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 Gracias.